El presidente de la república, pero Pablo Kuczynski, afirmó que el candidato de fuerza popular, José Klimper, está calificado para ocupar el directorio del Banco Central de Reserva. En otro momento, el mandatario informó que se reunirá con otros líderes latinoamericanos en Cartagena, en Colombia, para plantear que se active la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos al gobierno de Venezuela y que en simultáneo se prepare un operativo para llevar ayuda humanitaria al país vecino. Bueno, estas declaraciones las brindó a su llegada a Piscoica para inspeccionar las obras de modernización del terminal portuario General San Martín y la construcción de la red Vial 6. Yo no soy miembro del Congreso, yo no voy a opinar sobre eso, lo único que le puedo decir es que el señor Klimper ha sido director del Banco Central en el pasado, ha estudiado economía, o sea, está muy calificado para ese puesto. Mire, nosotros vamos a estar en Cartagena, Colombia mañana con los líderes latinoamericanos y hemos hecho un planteamiento para que se active la Carta Democrática de la OEA y al mismo tiempo se prepare un operativo de ayuda humanitaria a Venezuela porque todos sabemos que hay problemas de alimentación de medicinas. En medio de la polémica, José Klimper, Elmer Cuba y Rafael Rey fueron elegidos como los tres nuevos miembros del Banco Central de Reserva. Klimper se convirtió de esta forma en el flamante secretario general del BCR con 72 votos a favor, 31 en contra. Tras la votación en el Congreso de la República, el economista Elmer Cuba recibió 84 votos a favor, 20 en contra. Y el ex ministro de Defensa, Rafael Rey, 71 votos a favor y 33 en contra. Ambos formarán parte, bueno, los tres, del nuevo directorio del BCR. Los resultados indican que la bancada oficialista de peruanos por el cambio no votó por José Klimper ni por Rafael Rey. A ver, rápidamente, para entenderlo. El Ejecutivo propone a cuatro, ¿no?, miembros del directorio del Banco Central de Reserva, el Congreso tres. Se está recomponiendo, incluso el Ejecutivo, perdón, al titular, al presidente del BCR. Por eso que se hablaba de la continuidad del señor Velarde. En cuanto a los cambios, bueno, se va a recomponer. Fuerza Popular propuso a José Klimper y a Elmer Cuba, mientras que el partido aprista peorano propuso a Rafael Rey, ¿no? En el Congreso han habido opiniones divididas sobre los tres postulantes. Creo que el que más consenso generó, dentro de todo, porque tampoco en los votos se percibe eso, fue Elmer Cuba. ¡Gracias! ¡Gracias!